¿Tú eres Juan Cucaracho? Pero te esperas porque le tengo que dar un trago esto. Ah, hasta borracho saliste. Condenado. Tú mataste a mi padre. Qué chingado sea tu padre. El anterior alcalde de este pueblo. ¿Cómo te quedó el ojo? Digo que sabes quién es. Ya vas. El piso de chilechilla estaba aquí. ¿Ese? Pero no tenías por qué matarlo. Estaba chingre, chingre. No, no tuve que dar su bajón. Bueno, te me adelantaste. Y yo por eso te voy a matar. Así es. Pues yo requiero vente desde entonces. ¿Estás cargada tu arma? Son de puente. No, chingre. ¿Qué es mi dedo? No, chingre. No, chingre. No, chingre. Pues te voy a matar. No, chingre. No, chingre. No, chingre.